ya lo mal y te está te está te está te se te cayó nada nada hoy tate hay que siempre pedirle a yema así como así con el que el quejido el gemido ay tate pidámosle por salud por por santidad no por plata no por cosas materiales porque no no es bueno eso bueno si necesitas cosas materiales why not tate danos un plato de comida tate danos alegría tate danos eh eh inteligencia humildad simpleza alegría verdad de estar vecino todo el tiempo tate tate bueno y nos conectamos con todos los chadikim verdaderos de nuestra época con todos los chadikim verdaderos que ya se bajotean especialmente con el chadik la vinagma de Feige hijo de Feige de Simha que nos proteja a nosotros al pueblo israel al mundo todo amén 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 torá 153 torá 153 el estudiante y su rap corresponden respectivamente a la luna y al sol o sea el chadik es el sol nosotros somos la luna así si el estudiante tiene un rostro es decir si posee la calidad espiritual llamada rostro radiante con pura luz podrá recibir la luz del rostro de su rap al punto en que la luz del rostro del rap pueda literalmente ser observada en su propio rostro amén, amén, veamén que la luz del rostro del sadiq Rabinah se ilumine en nuestro rostro tal como la luna recibe y refleja la luz del sol que genial que esa luz que vos ves que es la luna el sol la ilumina pero en serio, me puse a pensar imagínate semejante pedazo de tierra que está toda llena de luz parecería como que se ilumina, claro, el sol la ilumina es impresionante como nuestro rostro lo ilumina la luz del sadiq tenemos su sabiduría y bueno, recibimos la por acá este es el significado profundo de lo que es llamado literalmente recibir el rostro de un estudioso de Torah o idiomáticamente ir a saludar a un estudioso de Torah es decir, que la persona de hecho recibe el rostro del estudioso de Torah en su propio rostro sin embargo, si el estudiante no tiene un rostro en otras palabras si se encuentra bajo la influencia del rostro oscuro debido a que está sumergido en el rostro de riquezas entonces el rostro de Rab no puede ser visto en el suyo de manera similar la persona que es insolente no posee un rostro de santidad y tampoco puede recibir en su rostro rostro de Rab esperemos que tengamos un rostro de Torah, Tate que el de Ayem nos dé luz claro, un rostro claro ¿cómo? un rostro claro porque ahí dice rostro oscuro claro, un rostro claro el rostro oscuro es ese por eso que no sea insolente que no esté todo el día mani, 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 mani a ver que que es un rostro insolente que no tiene santidad entonces que no tiene rostro un rostro va a la influencia al rostro oscuro debido a que está sumergido en el deseo de riquezas o sea, por eso el deseo de riquezas es un deseo que evidentemente trae muchos problemas por eso no maledagot hay una expresión en hebreo o en irish o no sé o está escrito en la Gemara en los santos libros que dice que tiene muchas riquezas también tiene muchos problemas vos decís oh, es un rico tiene problemas hermano ¿entendés? por eso por eso por eso que tengamos siempre un rostro claro tate, tate ahora las finales hacemos nosotros tate, Hashem y para que tengamos que seamos el estudiante y nuestro Rab nuestro Rabinachman como somos que somos la luna y el sol entonces nuestro rostro que esté radiante porque es un rostro que estudiamos Torah que hacemos buenos dactos que vivimos en alegría en simpleza en verdad o sea por eso el que es una responsabilidad decir que es uno de Presley porque es un alumno de Rabinachman porque ¿entendés? ah, sos Rabinachman entonces tenemos que estar en alegría es una responsabilidad tenemos que estar alegres tenemos que ser simples verdaderos hacer negocios cashier negocios honestos todo el tiempo no 24 horas se dé ¿entendés? no es una responsabilidad pero vale la pena el es un gran mérito ¿entendés? imagínate recibir la luz de la de santidad de las señales de Rabinachman guay 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 así que bueno 154 la enseñanza práctica que emerge de esta lección es que con el itubo de dud hablar o sea el itubo de dud hablar con la Yem con Dios con tus propias palabras mediante hablar y rezarle a Yem no solamente hablarle sino plegaria a Yem plegaria sí plegarias a Yem le hablás y le pedís y bueno ese es el rezo hablar con Dios ¿qué es el rezar? rezar también filá es como conexión mediante el hecho de evaluarse de jugarse aquí en este mundo por eso también estuvimos en otras toras que cuando nos jugamos a nosotros no nos jugaban de arriba hace poco y hace mucho pero Rabinachman es un círculo todo el tiempo vuelve lo explica y otra vez y vamos entrando en el círculo de la santidad en el tren de la santidad y vamos seguimos avanzando porque cuando nos jugamos en los a sí mismos en este mundo la persona evita ser jugada de arriba entonces no es el temor de la santidad para el temiz que es el conocimiento sabiendo el conocimiento sagrado sabiendo a quien se debe temer sabemos que debemos temer a Yem este día ya ha sido explicada en extenso más arriba en la lección 15 mirá lo que está escrito arriba bueno después vamos algún día a volver a la lección 15 mirá está 154 está el 15 ahí entonces tate que siempre podamos hablar contigo alabarte rezarte conectarnos con la Yem y juzgarnos a nosotros acá que hicimos uy me parece que me excedí me parece que estuve muy prepotente acá estuve muy ordinario estuve muy agresivo perdoname a Yem perdoname estuve un poco orgulloso exacto en esa en esa juzgarse evaluarnos acá nos evitamos que nos juguen del cielo porque estamos jugando nosotros perdoname sí seguro entonces aparte eso es la chubar nos arrepentimos y estamos todo el día en chubar entonces escuchame tren de santidad es un tren de santidad estamos todo el día porque en ese tren hacemos chubar Dios no nos permite ser orgullosos o falsa modestia también falsa humildad somos un líder solamente para conseguir más entonces y temar solamente a Yem la fuente del temor no temer cosas que debía temer que no tengo le temo al policía le temo a quien a quien le temo uy al maestro no le temo a Yem de no hacer macanas entonces cuando y a veces nos cuesta tenemos que rezarle 20 años Mojera de Rabino le rezó a Yem jamás 500 15 veces para entrar a la tierra y a Yem le dijo no me reces una vez más porque pero Mojera no le rezó escuchó imagínate si lo hubiese rezado lo hubiese no obedeció pero se enteró en un lugar no está enterrado en una montaña humilde Mojera tenía todo el rostro era el más humilde y tenía la luz ese es el secreto la humildad la alegría en este mundo o sea tenemos que ir en contra de la ley de este mundo este mundo hay que ser vanidad en contra porque este mundo vanidad vanidad yo soy el mejor yo soy el más inteligente yo soy el que más plata tengo Dios no lo permita y bueno la humildad es algo que no nos enseña en ningún lado solamente a Yem nos enseña a Yem nos enseña con el Tzadí como todos los Tzadíquim estar conectados con los Tzadíquim algún día la vamos a ganar la batalla y si la ganamos estos días Baruch Hashem de ayer hacía 15 grados en Toronto esta noche va a nevar 4 grados 4 centímetros esta noche qué bueno vamos a estudiar la Torá 154 entonces Tate por favor la Torá 154 que por favor podamos hablarte siempre y jugarnos a nosotros y temerle a Yem así no tenemos que temerle a nadie más y si nos jugamos a nosotros no nos jugamos de arriba Tate estas clases que las generaciones futuras ah y damos esta clase esta clase para que hoy reciba una sedacá de un amigo entonces vamos a decir Refugá Yenema después por ahí se los hago escuchar el chan a ver cómo se llama acá Abraham Itzhak Ben Elka llegué a los Refugá Yenema así que ya lo bueno ya lo dije así que bueno que a Yem lo ayude y que le dé Refugá Yenema así que bueno tenemos tres clases en cada clase en cada clase puedo hacer ¿sabes qué? también amén amén ah está bueno puedo hacer de cada clase otra persona bueno la tristeza ahora voy a hacer Leilul Nishmat que el alma de Itzhak Benat se eleve que en paz descanse mi padre así también un tzadik que trae al alma va se le dedico para que su alma se eleve y también Leilul Nishmat Rabinah que el alma del tzadik se eleve se merece seguir elevándose porque ha traído tanta y trae tanta luz tanta paz a este mundo tanta inteligencia tanta sabiduría nos ha acercado a la Torah a tantas miles y cientos de miles de personas Baruch Hashem es un gran mérito y bueno ahora estamos nosotros para seguir continuar su mensaje la tristeza es un rasgo extremadamente malo dice Rabinah como le escribió Rabinah la fe es el poder que hace que las cosas crezcan y broten imagínate que tenés fe y todo crece y brota porque esa es la fe tate, tate entonces dice la alegría porque el movimiento es alegría el que está depresivo Dios no lo permite estar quieto no se mueve alegría y tengo mi bicicleta en el backyard en el en el auto ahora me voy a andar alegre alegría andar andar esa es la alegría andar y decirle cada que bicicleta gracias a Hashem gracias a Tate gracias a Tate la alegría es la fe la fe hace que las cosas crezcan y broten así como la música del alma las palabras brotan por eso cuando hablamos con Hashem si tu voz es útil eso es fe porque brotan las palabras de nuestra alma ¿entendés? y aparte eso es fe tate, tate guay, guay, guay qué alegría qué lindo es estudiar qué lindo es que estudió Rabbi Nachman para más explicación ver la Torah después la voy a ver más en profundidad y la voy a traducir bueno, la voy a traducir Google no yo y está íntimamente asociada con los tributos de la paciencia y la tolerancia o sea la fe está asociada con la paciencia y la tolerancia porque también porque tenés que tener fe no es que si tate dame un auto tate dame inteligencia tate dame fe no, tenés que hay que rezale rezale tate dame un productor de música que me venda mi música tate tate dame fuerza para escribir música tate el 31 va a contestar tenés fe la fe es es eso fundamento es la paciencia de la fe ¿cómo? fundamento de todo la fe ¿cómo decís? como Abraham fundamento de todo ¿seguro? ¿es la que? ¿la que? ¿le dijiste el lamento? ¿qué? la fe el fundamento de todo como Abraham fundamento no es eso que en la palabra eso no entendí ¿seguro? la fe es el fundamento seguro porque tenés fe de Allem y sabés que tenés fe y la fe te da alegría porque sabés que tenés fe en Allem que es el que nos protege es el que nos da la vida que nos da está cayendo un poco de nieve es el que arregla todo va a cambiar todos los problemas tate te va a cambiar toda la realidad toda nuestra realidad en la realidad del mundo todo Allem cambia todo hace todo tate esa es la fe y no hay confusión porque las confusiones ni obstáculos que pueda confundirla la fe dado que espera con paciencia y sobrelleva todo lo que le sucede aparte de eso la paciencia es la fe seguro se va a dar todo porque tenemos fe tate 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 lazy pereza indolencia resulta una falta de fe no tenés fe entonces bueno lo importante es cómo se genera cómo ganás la fe bueno en un barco de santidad en un tren de santidad en un avión de santidad en un tren de santidad esa es la fe ahí están los sadikim esa es la fe que creamos nosotros el el tren ese porque ahí están los sadikim la fe nos da aparte la alegría nos da la fe por eso cómo se genera pensemos alta cómo se genera la fe y bueno la fe en los estudios de la Torah eso te da la fe también porque Dios existe y seguro que existe mira el mundo y todo esto de Hashem todo esto lo creó Hashem los árboles la gente todo los pájaros el canto de los pájaros el vuelo de los pájaros todo lo creó Hashem lo creó Hashem tate tate por eso o sea por eso digamos entender el mundo de Hashem o sea slowly slowly despacio porque tanta luz también te quema o sea dice la verdad que hay que estudiar lentamente también Moisés estuvo 40 días no es que en un día se hubiese que igual solamente Moisés puede existir estar con Hashem 40 días en el cielo en divinidad no es para todos pero bueno la tristeza la falta de fe por eso tengo un amigo triste bueno ya que tenga alegría y va a tener fe porque la persona que se pregunta como es ciertamente correría para estar cerca de los tornos de Dios correría ves el correr ese movimiento un día me da una torá arriba de la bicicleta viste no arriba necesito leer necesito leer la torá necesito un atril tate pero ah y aparte puedo darla caminando pero necesito el teléfono va está bien dejemos esto no importa igual como el pensamiento se mueve entonces tengo el fuego del alma entonces ya estoy en movimiento mi alma está en movimiento Barujayem la alegría o sea mi alma camina Barujayem tate 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 pues si la persona creciera en la verdad como es debido ciertamente correría con gran alegría vas a estar cerca de los tornos de Dios seguro por lo mismo el hecho de que la gente no ore de la manera apropiada se debe igualmente a la pereza y a la indolencia que resulta en la falta de fe pues sin lugar a dudas si la fe de la persona fuese solo y verdaderamente creyese que Dios está sobre ella que oye cada palabra que sale de sus labios que realmente escucha la plegaria tate 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 como se ve con gran fervor la pereza y la indolencia que término feo duro si pero eso es lo que eso es lo que crea crea la tristeza en definitiva el que es perezoso no es un tipo alegre el que es perezoso realmente el indolente también está está ahí triste no puede pobre o sea que Dios le dé movimiento de los pensamientos ¿entendés? qué feo sí bueno sin embargo el principal motivo por que la gente no obra de la manera apropiada es la falta de fe de manera similar al hecho de que la gente está lejos de los sadikim y de las personas temerosas de Dios y del verdadero servicio a Shem se debe una falta de fe que genera pereza tristeza e indolencia pero nada puede detener a la persona que tiene una fe completa pues ella espera con paciencia y sobrelleva todo lo que le sucede no importa lo que sea creciendo y floreciendo y floreciendo en su servicio a Dios en esa fe y esa paciencia se alcanza mediante la tierra de Israel cada uno debe pedirle a Dios poder anhelar y añorar por la tierra de Israel hasta merecer estar allí y también debe pedir para que todos los sadikim anhelen por la tierra de Israel este es también un método eficaz para eliminar la ira y la tristeza por la fe y la paciencia de las que uno se vuelve digno de la tierra de Israel son las tesis de la ira y de la tristeza la ira y la tristeza es lo mismo valentemente pero está conectado con la tristeza por eso nunca hay que tener ira trate dame la fe dame la fe fuerza alegría nunca me des la pereza ni la tristeza dame la por eso anhelar la tierra anhelar la tierra de Israel para que eso nos dé fe también igual Rabinahman dijo también que donde hay un sadik es la tierra de Israel ahí está Rabinahman ahí Rabinahman es la tierra de Israel donde hay una población de judíos también en la tierra de Israel tate 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 así que que nos dé siempre y aparte bueno a ver esper de esencia Rabinahman bueno ahora vamos a hablar un poquito de Rabinahman como todos los días le deseamos un poquito su vida a ver que a ver oh 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 su vida oh 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 ahí está no se ve no se ve ahí sí ahí sí source ahí está agua sí 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 acá está source ahí está muy bien ah estos son todos los libros que él sacó mirá si no fuera mirá todos los libros que tiene acá Rabinahman al libro y trufa son las letras las cartas que escribió Rabinahman a su hijo son buenísimas también Hayey Moaram es la vida de Rabinahman estas son todas las fuentes de donde él sacó Rabinahman el que escribió los libros de Rabinahman que en paz descansa Rabinahman Sternhart vivió 1780 1844 66 años Baruchashev Hayey Moaram está enterrado en Bereslef yo estuve en la tumba de Rabinah también hay un río muy lindo Hayey Moaram la vida de Rabinahman lo tradujo Abraham Grimban un gran tzadik después Kochvei Or es un también un Likutea Lajot lo tengo acá Likutea Lajot el libro de Rabinahman ocho volúmenes explica las leyes de Zulkan Aruz todo en hebreo impresionante alumno alumno también alumno también sí alumno Likutea Lajot es estos que estudiamos nosotros es Glin y no Fawes toda la sabiduría de Rabinahman Likutea Lajot también Sijot Arran Sipurema Siot estos Sipurema Siot son los cuentos Rabinahman que los vamos a leer también si alguno mandaste si mandes casi todo si también esto que Rabinahman son of the light bueno más a ver esta es la vía bueno no sé que esto ah estos son bien de Jolilán estos son las citas Rabinahman lo que dice cada cosa entendí gracias por estar ahí nos sigamos mañana que estén bien